Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase número 10 del curso. Y vamos a revisar un poco, porque en la clase anterior habíamos visto lo que eran las fuerzas generalizadas. Más que las fuerzas generalizadas, las fuerzas de restricción. Y cómo, utilizando Dinámica Lagrangiana, podemos sacar información de las fuerzas de restricción. Antes simplemente las aplicábamos a través de las relaciones que nos imponían las restricciones. Por ejemplo, el radio en un movimiento circular. Y simplemente lo aplicábamos al Lagrangiano y resolvíamos el Lagrangiano, donde la única variable dinámica iba a ser el ángulo, pero no el radio, porque estaba restringido. Entonces en la clase anterior estábamos viendo la parte de cómo introducimos también las fuerzas que obligan a un movimiento circular a mantenerse dentro de una circunferencia con radio constante. Entonces, vamos a eso. Bien, entonces, como les venía diciendo... Acá voy a ver esto, ahí, lo más río, si no, después los videos no se ven. Y, vale. Ya, entonces, como les decía, vamos a hacer un... Unos ejemplos con respecto a lo que vimos en la clase anterior. Entonces, vamos a considerar uno de los ejemplos más sencillos que existen y que nos van a ilustrar cómo entran las fuerzas de restricción en el movimiento de un objeto que ya ultra conocemos. Entonces, en este caso, vamos a ver el caso... Vamos a ver una situación donde tenemos un péndulo planal, vale decir, el péndulo simple de toda la vida. Y en este caso, como... A diferencia de lo que uno podría usualmente considerar, bueno, si se acuerdan más o menos en el... En el caso de un péndulo estándar, como esto es una distancia L y esto es el ángulo teta, uno podría definir el laranjiano como un medio M... Perdón. Un medio M, R cuadrado, teta punto cuadrado, más, menos, menos, Mg, sería con el coseno de teta más constante. Esto sería como el caso estándar donde nuestra coordenada generalizada sería teta. Teta y teta punto. ¿Coseno de teta o L coseno de teta? L coseno de teta. Esto sería como lo que ustedes, si quisieran resolver el movimiento de un péndulo directamente con el laranjiano. Pero, en esta descripción del laranjiano, al hecho de haber aplicado de forma directa la relación que L es igual constante, o que el radio es igual a L del movimiento, perdemos la información que tiene que ver con la fuerza de restricción, o en este caso la fuerza que está asociada a la tensión de la cuerda. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar esa fuerza utilizando la física asociada a los laranjianos? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando estábamos viendo el problema de fuerzas de restricción, teníamos que introducir el laranjiano completo, o sea, el laranjiano con todo su grado de libertad, y restringir su movimiento a través de los multiplicadores de la granja. Ahí era la forma de manifestar una fuerza de restricción. Entonces, el laranjiano de movimiento en dos dimensiones, bajo la influencia de la fuerza de gravedad plana, digamos, MGH, básicamente tiene esta pinta. Un medio de la masa, la energía cinética, R punto cuadrado, porque ahora no estamos restringiendo el movimiento en la coordenada radial, y el movimiento en la coordenada angular, que sería R cuadrado, Teta punto cuadrado, más, o menos en este caso, la energía cinética, aquí estamos apuntando para abajo, por eso sale con un signo cambiado, que sería MGR por coseno de Teta. Entonces, en este caso, aún no estamos incluyendo la restricción de que el radio del movimiento, que este movimiento puede hacer así simplemente, con un radio igual a L constante, sino que estamos incluyendo el laranjiano donde esta pelotita que está acá podría subir o moverse en todas las direcciones posibles. Entonces, la restricción, o la restricción holonómica, como se le llaman cuando tenemos estas relaciones entre las coordenadas generalizadas, que tienen que reemplazar, que tienen que, el set de restricciones, en este caso sería la función R de Teta, que es F de R, Teta, y simplemente afectaría a R diciendo que R tiene que ser igual a L, ya que la restricción que estamos haciendo es que el radio se mantiene constante. Entonces, para agregar lo que sería el multiplicador de Lagrange, tendríamos que derivar nuestra restricción con respecto a R y multiplicarla por el lambda asociado. Y en este caso, como es simplemente la restricción es F, R igual a, o sea que F es igual a R directamente, entonces F de R va a ser igual a 1. Entonces, la única fuerza de restricción, o el multiplicador de Lagrange asociado con la fuerza generalizada en la dirección R, va a ser simplemente el lambda. No es una función más complicada que eso, simplemente una constante. Muy bien, entonces, como la clase anterior vimos, si queremos resolver el problema utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange, nos van a quedar que las ecuaciones de Euler-Lagrange, en términos de nuestras coordenadas generalizadas, generales, o sea, en términos de nuestros dos grados de libertad, porque tenemos el grado de libertad asociado con el eje X y con el eje Y, que se mapean en el grado de libertad en la dirección radial y en la dirección angular, tiene que ser igual a la fuerza generalizada asociada con cada uno de estos grados de libertad que tenemos, que era básicamente el multiplicador de Lagrange. Si realizamos lo que es el proceso de encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces, si lo hacemos súper rápido, que nos va a quedar eso, un medio, la masa, R punto cuadrado, más R, Z punto cuadrado, más MGR, coseno teta, claro, si hacemos la derivada de L con respecto a R, simplemente aquí nos va a salir MGR, coseno teta, si hacemos la derivada de L con respecto a R punto, aquí nos va a salir MR punto, y nada más, y me faltó acá, me faltó aquí un término, más MR teta punto cuadrado, ahí sí, vamos a mover esto por acá, ahí, y si hacemos posteriormente lo que sería la derivada en función del tiempo, de los distintos términos, para encontrar lo que sería la ecuación de movimiento, de R punto, menos, de L a de R, igual a la coordenada generalizada, o la fuerza generalizada asociada a R, que sería simplemente Lambda, lo que obtendríamos es un término de este estilo, que es básicamente, que esto está asociado con la derivada en función del tiempo, de nuestros términos que están asociados a R, a R punto, perdón, y el otro término que está asociado con la derivada en laranjero con respecto a R, igual Lambda, que sería nuestra fuerza generalizada, asociada a la restricción de que hay un movimiento restringido en R. Por otro lado, como no hay ninguna restricción sobre el ángulo teta, no existe una fuerza que la restringe en su movimiento, y por lo tanto nos queda la derivada en función del tiempo, de este laranjero en función de teta punto, y la derivada en función del tiempo de teta, más la derivada de laranjero en función de teta, que nos va a quedar MGR seno de teta, igual a cero, porque no hay fuerza de restricción, o no hay fuerza que esté restringiendo al movimiento en teta. Muy bien, entonces recuerden que en este caso Lambda es directamente la fuerza generalizada en la dirección R, como aquí lo puse como multiplicador de la granja, para que no se les confunden los dos casos. Lambda va a ser literalmente la fuerza. Es la fuerza generalizada asociada a R. Recuerden que estas son coordenadas generalizadas, no es solamente R, o sea, si la coordenada tiene unidades de dimensión, va a ser una fuerza que la vamos a poder identificar con algo más conocido. Pero si la coordenada generalizada no tiene unidades de dimensión, tiene unidades de ángulo, va a estar asociado con una fuerza generalizada, una fuerza generalizada asociada con ángulos, por ejemplo torques. Si tenemos una combinación que no tiene ni que ver ni con distancia, ni con ángulo, con otra combinación de variables, va a ser el equivalente de esa fuerza para esa variable. O sea, claramente, en este caso del péndulo, que es simple y que ya sabemos a priori que la única fuerza de restricción es la coordenada radial en la tensión, vamos a saber, vamos a identificar que ese Lambda va a estar asociado con esa fuerza. Pero no sabemos si es directamente esa fuerza o es una cantidad proporcional a esa fuerza. Simplemente estamos diciendo que estamos extrayendo desde el laranjiano cuál es la fuerza. Y esa fuerza va a estar mapeada claramente a cómo hemos escogido las coordenadas generalizadas para el sistema. De hecho, el ejercicio de la semana de la clase anterior era con resolver el péndulo simple, pero en las coordenadas X e Y, no en R ni T. Y no directamente en las coordenadas cartesianas. Ya, entonces, tenemos esta descripción. Las ecuaciones de movimiento básicamente son muy parecidas a las de antes, simplemente que ahora aparece una segunda ecuación de movimiento asociada con las fuerzas generalizadas en R, que es Lambda. Bien, entonces, como ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, lo que queremos es resolverlo. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Básicamente aplicando nuestra restricción, que en este caso nos está diciendo que R es igual a L, y como R es igual a L, nos va a implicar que R punto y R dos puntos van a ser igual a cero, ya que la restricción nos está diciendo eso. Si la reemplazamos en nuestra ecuación de movimiento, nos va a quedar que ML theta punto cuadrado más MG coseno theta tiene que ser igual a menos Lambda. Simplemente, habían dos signos negativos, por eso queda menos Lambda. Y el segundo término, el que está asociado con theta, nos va a quedar theta dos puntos más G partido por L seno theta igual cero, que esto es lo que es ultra archiconocido que es la ecuación de movimiento de un péndulo, para ángulos generales. Mientras que la de arriba, si resolviésemos el mismo sistema utilizando la segunda ley de Newton, nos daríamos cuenta que este término que está asociado con el Lambda es el que sería equivalente a la tensión en la coordenada R tongo. Cuando usamos el marco de referencia que tenemos R tongo y theta tongo asociados, y resolvemos la ecuación de movimiento para cada una de las coordenadas R por W cuadrado, era una asociación, ¿no? R por W cuadrado, sí. ¿Eso era la? ¿Tangencial o angular? Tangencial. Entonces, si se dan cuenta, el movimiento, en el contexto de la ecuación de movimiento de Ory-Larange, asumiendo que existe una restricción y una fuerza generalizada asociada a la restricción, va a tener su equivalente usando la segunda ley de Newton. Aquí tenemos la ventaja de que Lambda, o menos Lambda en este caso, equivale a la tensión, si es que lo hubiéramos resuelto con la segunda ley de Newton. Pero una de las gracias que tiene la dinámica Lagrangiana es que no necesitamos resolver los sistemas en las coordenadas espaciales, porque tenemos coordenadas generalizadas. Entonces, fuerzas de restricción que pueden ser muy complicadas de tratar de describir en mecánica Newtoniana, con fuerzas normales, etcétera, etcétera, en la mecánica Lagrangiana pueden salir muy sencillas, porque van a estar asociadas directamente a una fuerza que actúa sobre la variable, sobre la coordenada generalizada. Entonces, de esa manera, esa es la ventaja. O sea, ahora, un problema que se podría resolver, de hecho, se lo tengo de tarea, pero podría ser otro problema parecido. De hecho, hay varios trabajos que son así, que, por ejemplo, aquí yo tengo una curva y dejo caer un bloquecito que se mueve con fricción, sin fricción, no es lo mismo. Y ver cuáles tienen que ser las características de las curvas para que el objeto se separe del del movimiento, o sea, del caminito este. Entonces, en este caso, podría ser que ya describir las fuerzas normales puede ser mucho más complicado, pero describir el movimiento en términos de coordenada generalizada que estén adecuados a la dirección de nuestra trayectoria, sé que la conocemos, que no la dan, podría ser mucho más sencillo describir la fuerza de restricción. ¿Algún momento se va a despegar de la curva? Bueno, en este caso no, pero si fuese una curva así. Ah, y ahí le creo. O si fuese así y si es así. Ahí sí le también le creo. Entonces, en ese sentido, bueno, también si fuese así. se regresa un poco, que hace, tiene un periodo de caída libre. No sé quién sale izquierda, pero así le creo. O sea, imagínate que tiene un punto acá y hace así. Ah, ya, bien. Claro, va a haber una condición en donde quizá si esta vuelta no es tan pronunciada, el objeto se alcanza a mantener pegado y si es más pronunciado ya se sale disparado. Pero son de ese estilo de problema. Entonces, el punto de con las fuerzas de restricción vamos a tener el hecho de que vamos a poder conocer lo que son las fuerzas generalizadas, o sea, esas coordenadas generalizadas de forma mucho más precisa o menos complicada que podría ser directamente describido con las ecuaciones de Newton. Entonces, sea como sea, como les vengo diciendo al principio del curso, mecánica newtoniana, mecánica galarangiana, mecánica newtoniana, describen la misma mecánica. Simplemente, es cómo se están acercando a resolver un problema en lo que le puede dar alguna ventaja o desventaja a la hora de resolver algo que realmente un problema que tienen que resolver. Propiedades matemáticas van a tener en cada una de las distintas descripciones. Bien, entonces, eso es básicamente los ejemplos, con lo que me está la clase pasada me había preguntado Tatiana y el hecho de que este es el caso más simple para describir porque aquí tú tienes un símil directo con la mecánica newtoniana, no es necesario irse a un problema más complicado. Problemas donde aquí también se facilita mucho la descripción son por ejemplo las famosas máquinas de Atwood, si se acuerdan. Problemas con poleas que en mecánica newtoniana hay que hacer un descalabro para ver si es que el cuánto del objeto se mueve en una dirección porque hay una polea que también se desplaza. Por ejemplo, la polea típico problema de yo tengo un objeto y aquí tengo una polea y esa polea está amarrada a otro objeto y eso está amarrado a un objeto que cae y eso está amarrado a un poste que está acá por ejemplo el típico problema de que uno tiene que ver cuánto es el desplazamiento y cuánto es el desplazamiento en esa dirección que no necesariamente son 1 a 2 o 1 a 3 dependiendo del número de poleas en el contexto en laranjero podrían ser más directos porque tú sabes la restricción porque tú sabes que lo que se desplaza esa polea tiene que ser la mitad de S y la mitad de acá y etc. no quiere decir que sea más sencillo dependiendo de la geometría si esto es cartesiano ningún problema pero si fuese el problema de de hecho hay un problema donde tienes el péndulo pero el péndulo está apoyado sobre una una circunferencia y ese movimiento se mueve así claro aquí describirlo con la granjera no resulta mucho más sencillo porque sabes que el punto donde se acopla esto es conocido intentar hacer esto con mecánica newtoniana puede ser un poco más complicado pero igual se puede hacer o sea sea como sea con la segunda ley de Newton con las ecuaciones de O'Hillers la granjera va a llegar a las mismas ecuaciones de movimiento porque está resolviendo la misma mecánica en un spool el cable siempre se va a despegar desde el punto más alto o a veces del cortado bueno si el spool o sea si el carrete circular siempre va a ser perpendicular al punto contacto y si es muy 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 grande es que siempre se va o sea no 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 entendí bien un punto pero me refiero que si si la tensión está para allá siempre el hilo sabe ahora claro si el objeto si el spool está avanzando en una mesa por ejemplo claro el cable va a ir bajando y va a ir pegándose al cortado sí porque la tensión también va a cambiar va cambiando dirección exacto quizá el problema el primer problema de la tarea con la granjera con restricción tal vez podría salir más rápido si es que sabe plantear bien las ecuaciones porque claro porque sin la ambigüedad que estábamos que tuvieron en ese entonces problema uno de la tarea tres tenemos un carrete que se mueve sobre una mesa bueno entonces ahora vamos a cambiar un poquito de tema pero no tanto porque seguimos en el contexto de la mecánica dinámica lagrangiana pero ya un poco para hacer la transición a la dinámica hamiltoniana entonces en este sentido lo que vamos a describir es que cuando tenemos un sistema en términos de coordenadas generalizadas vamos a definir lo que es el momento generalizado que es simplemente la derivada de lagrangiana en función de q punto de una de las coordenadas generalizadas de la derivada en función del tiempo de la coordenada generalizada q sigma y este momento generalizado nos va a permitir describir las ecuaciones escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange de una forma que alguien podría decir que son mucho más precisas o son más compactas porque nos estaría diciendo que q punto o que la variación del momento generalizado sigma en función del tiempo es simplemente la derivada de lagrangiana con respecto a la coordenada generalizada q eso básicamente si lo leen si la coordenada generalizada q fuera una coordenada generalizada asociada a una dimensión espacial una cantidad espacial esto sería la variación del momento en función del tiempo sería una fuerza y la derivada laranjiana con respecto a una coordenada sería la fuerza o sea básicamente la segunda ley de Newton pero escrito con laranjianos ya entonces uno de los puntos es que vamos a introducir el concepto de momento generalizado que por ahora nos va a servir para poder describir cantidades que se conserven en los movimientos ya que uno de los puntos importantes o uno de los puntos que usualmente cuando se introducen en los cursos de mecánica de principio el hecho como la conservación de la energía la conservación del momentum pero no se les da un fundamento de por qué el momentum se está conservando o por qué la energía se está conservando simplemente se está diciendo que existe la ley de conservación del momentum y aplíquenlo entonces considerando el laranjiano que ya fue nuestro pilar de desarrollo por ejemplo del principio de mínima acción para volver a encontrar la ecuación de movimiento no utilizando las leyes de Newton el hecho de que si consideramos por ejemplo que nuestro laranjiano no depende explícitamente de una coordenada generalizada en particular por ejemplo y eso que no depende explícitamente significa que la derivada parcial con respecto a esa coordenada generalizada es cero va a implicar en nuestro caso que como esto es exactamente igual a la variación en función del tiempo del momentum generalizado va a implicar que ese momentum generalizado la derivada temporal de ese momentum generalizado va a ser igual a cero por lo tanto el momentum generalizado asociado a la a la coordenada de la cual el laranjiano no depende explícitamente va a ser una constante de movimiento y al ser una constante de movimiento va a tener va a estar asociado a que vamos a poder hacer transformaciones sobre esas coordenadas sin afectar a la física del problema entonces eso está detrás simplemente del hecho de que el laranjiano no dependa de esa coordenada no que no depende de esa coordenada no depende explícitamente de esa coordenada porque pueden haber otras coordenadas que están dependiendo de ella pero el laranjiano en sí no aparece esa coordenada como parte del laranjiano va a implicar que el momentum generalizado asociado a esa coordenada es constante en el tiempo ¿podemos forzarla entonces? ¿cómo forzarla? ¿se puede hacer combinaciones o transformar la coordenada o lo negocio para que ese es el punto que estoy indicando acá que el hecho que nosotros estamos trabajando en coordenadas generalizadas digamos estas son las coordenadas que ya están optimizadas para el problema ya están porque no son las coordenadas espaciales son las coordenadas donde el sistema donde los grados de libertad representan los grados de libertad verdaderos que tiene el sistema si es un péndulo es solo una coordenada generalizada porque aunque está el péndulo en dos dimensiones solamente se puede mover en una y que sería una combinación de X de Y pero si la parametrizamos en theta eso lo depende del movimiento de theta entonces ya son las coordenadas optimizadas para nuestro problema entonces el hecho de que el momentum asociado a esa coordenada sea constante nos permite empezar a explorar un poco de la estructura interna que puede tener el laranjiano y esto es un concepto que se permea no solo en la mecánica sino que también en la teoría cuántica de campo y cuando lo vimos en los cursos de partículas con la transformación y con el teorema de NED muy bien entonces volviendo a lo que le estaba diciendo si el laranjiano no depende explícitamente eso quiere decir que mi laranjiano o sea yo podría cambiar mi coordenada generalizada moverla en una constante sin afectar nada de nuestro problema eso quiere decir que nuestra coordenada generalizada q sigma la podría llamar q sigma prima donde es igual a la q sigma más una constante que depende solo del sigma no es una constante que afecta a todas las coordenadas generalizadas solo a la que corresponde exactamente de tal manera que el q punto sigue siendo igual en las dos en la coordenada generalizada transformada y en la no transformada a esto se le va a conocer como coordenadas cíclicas y tiene sentido por ejemplo si piensan que un ángulo o sea si tengo un problema donde mi laranjiano no depende del ángulo yo puedo mover el ángulo refasear el ángulo y no voy a cambiar nada de mi problema no es un péndulo un péndulo sí depende del ángulo porque tiene la el potencial gravitacional que apunta que la está afectando claro por decir pasión de funciones de guía en coordenadas en simetría como tal puede aprender puede ser bueno entonces el hecho de que exista que el laranjiano no depende de esa coordenada implica que el momento es conservado y aparte que esa coordenada la podemos cambiar sin afectar a las ecuaciones de movimiento del sistema entonces por ejemplo para tratar poder visualizar esto más sencillo si consideramos el laranjiano el movimiento de una partícula en tres dimensiones pero que solo está afectado por un potencial que depende de la coordenada z por ejemplo el movimiento parabólico aquí simplemente donde la única coordenada que sería afectada por la gravedad sería la coordenada vertical si realizamos la ecuación de movimiento o los momentos generalizados de cada una de las tres coordenadas espaciales que tenemos acá tendríamos que el momentum generalizado para x sería m por x punto que sería el momentum lineal en la coordenada x y por lo tanto el momentum lineal en la coordenada x sería una cantidad conservada si hacemos lo mismo con la coordenada y ya que el potencial nos depende de esa coordenada nos saldría el momentum lineal en la coordenada y por lo tanto el momentum estaría conservada en la coordenada y y si hiciéramos el momentum generalizado para la coordenada z obtendríamos el momentum en la coordenada z pero el potencial sí depende de z entonces nos daría la derivada del potencial en función de z que sería la fuerza de gravedad en este caso si es que vz fuese mgh mgz aquí nos saldría lo que sería la fuerza de gravedad en la dirección z y por lo tanto como el momentum lineal la variación del momentum lineal en función del tiempo es igual a la fuerza tendríamos lo que ya conocemos entonces este es un problema sencillo donde podemos ver que si solamente existe el potencial que dependa de la coordenada vertical el momentum se va a conservar de forma independiente en la coordenada x y en la coordenada y mientras que en la z no entonces aquí el caso latente que teníamos de esto de que está acá yo puedo mover mi x en dos kilómetros y voy a seguir teniendo las mismas ecuaciones de movimiento solamente refasada en dos kilómetros pero me refiero que el movimiento parabólico va a seguir siendo igual aquí o dos kilómetros más allá si lo lanzo con las mismas condiciones pero si me muevo más arriba la carga va a decir el punto va a moverse más abajo la carga perdón bueno depende lo que estás viendo pero aquí te está diciendo que cuando ocurra el movimiento el momentum que vaya la coordenada x y el momento que vaya la coordenada y se van a mantener constantes durante todo el movimiento y eso me permite rehacer el mismo problema un kilómetro más allá un kilómetro más allá mientras no cambiamos la coordenada vertical porque esa esa no tiene esa esa particularidad yo no puedo cambiar z por z más más lz porque afectaría a los a los términos bueno en este caso no tanto porque la fuerza de gravedad es constante da lo mismo la altura que estés mientras sea cerca de la de la baja altitud pero claramente otro tipo de potencial podría tener una dependencia un poquito más complicada no tan lineal no tan como un género claro entonces aquí el solo hecho de que el momentum generalizado asociado a la coordenada generalizada x e y nos dé conservado es lo que ya conocíamos para el movimiento parabólico el movimiento en el eje x se va a desarrollar en velocidad constante y simplemente la pelota sube y baja sin ningún problema bien pero esto aquí este es un caso relativamente directo porque nuestras coordenadas generalizadas están asociadas con las coordenadas espaciales el caso por ejemplo de nuevo del péndulo o el caso relacionado más que al péndulo o una fuerza central como el caso que vieron cuando estamos viendo la órbita de los planetas el lagrangiano para ese movimiento va a tener esta pinta r punto cuadrado más r cuadrado teta punto menos lo que sea el potencial central y si calculásemos el momentum generalizado asociado a la coordenada angular ya que también lo podemos calcular con la r pero ya sabemos que el potencial depende de r no se va a conservar pero en este caso si se va a conservar y nos va a dar el momentum generalizado o sea el p punto p punto teta va a ser igual a cero y por lo tanto nos dice que ese momentum va a ser una constante de movimiento como es un momentum generalizado asociado a una coordenada directamente angular lo que es esto sería básicamente el momentum angular de nuestro problema y eso significa que para nuestra situación podríamos hacer un cambio en el ángulo redefinir lo que es el ángulo sin afectar al problema a la física del problema claramente es decir mantendríamos conservado el mismo ángulo exacto exactamente exactamente o sea más que más que cambiar el ángulo esta cantidad se mantiene constante claro si cambia el ángulo va a afectar va a tener que reajustar el r un poquito pero sí pero básicamente podríamos hacer un cambio en el ángulo sin afectar al sistema la física del sistema sería la misma solución y no habría ningún problema en eso bien entonces aparte de las dependencias que tenemos con las dependencias explícitas que pueda tener nuestro laranjiano con respecto a las coordenadas generalizadas también podríamos considerar el caso donde vamos a considerar el caso del hamiltoniano si se acuerdan la próxima semana vamos a empezar a trabajar duro con los hamiltonianos en sí pero ahora lo vamos a introducir que el hamiltoniano es simplemente la combinación de los momentos generalizados por las derivadas temporales de las coordenadas generalizadas menos el laranjiano y una de las cosas importantes es el hecho de que si nuestro laranjiano no depende explícitamente del tiempo va a tener una implicación para el hamiltoniano para esta cantidad que está acá o sea yo estoy diciendo el laranjiano no depende explícitamente del tiempo quiere decir que en ninguno de los términos hay un término proporcional a algo que esté relacionado con el tiempo implícitamente las coordenadas generalizadas q y q punto dependen del tiempo pero explícitamente o sea directamente no hay una t eso es lo importante no hay un f de t ese es el punto muy bien entonces como afecta el hecho de que el laranjiano no tenga dependencia explícita del tiempo va a ser algo parecido a lo que ocurría cuando no tenía una dependencia explícita de una coordenada generalizada va a haber una cantidad de movimiento conservada y ahora en este caso simplemente hacemos el desarrollo de que le pasaría a nuestros hamiltonianos nos daríamos cuenta que si tenemos que el hamiltoniano es básicamente p q punto aquí bueno notación de Einstein simplemente para que menos l si nosotros realizásemos la derivada total en función del tiempo de nuestro hamiltoniano lo que obtendríamos sería básicamente la derivada de p de p sigma a de t por q punto más p sigma por q dos puntos menos como estamos haciendo una derivada total tenemos que considerar todas las variaciones que sufre el lagrangiano explícita e implícitamente entonces eso quiere decir que tenemos que considerar que si el lagrangiano depende de las coordenadas q tenemos que hacer las variaciones también con respecto a q si depende de las coordenadas q punto tenemos que hacer la parte explícita de q punto y también considerar la dependencia explícita del lagrangiano en función del tiempo ya no que ya está entonces claro como nosotros estamos en el límite donde nuestro lagrangiano no tiene dependencia explícita entonces este término desaparece y estos términos si se dan cuenta tenemos dos q puntos tenemos q puntos los podremos reagrupar y al reagruparlos nos vamos a dar cuenta que esto tiene de p punto a de t el otro q punto está acá menos el lagrangiano con respecto a q y todo eso q punto más p sigma menos el lagrangiano q punto sigma q dos puntos sigma y si se dan cuenta aquí tenemos unas cantidades bastante que podemos reconocer esto esto es básicamente la definición de momento generalizado entonces este término que está acá es básicamente cero y este término que está acá si se acuerdan la definición de momento generalizado esto que está acá sería la derivada en función del tiempo de el momento generalizado sigma que sería dl a de q punto menos dl a de q sigma bueno pongan la sigma donde vayan y esto que está acá son las ecuaciones de olio y laranjo que son iguales a cero entonces básicamente el hecho de que el lagrangiano de que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo implica en nuestro caso que el lagrangiano en sí mismo es una cantidad una constante de movimiento el hamiltoniano todavía no hemos todavía no hemos topado hablado de la energía o sea el hamiltoniano es una si el lagrangiano independiente del tiempo el hamiltoniano es constante de movimiento no hemos dicho nada de la energía no significa si el hamiltoniano es constante de movimiento significa que la energía es constante de movimiento no no o sea el hamiltoniano se conserve ahora para que la energía se conserve tenemos que hacer otras suposiciones sobre el sistema físico que esas son las que vienen las que son un poco más sutiles usualmente uno trata casi de forma indiscriminada que el hamiltoniano no significa la energía pero recuerden que aquí estamos hablando de coordenadas generalizadas y cuando uno habla de la energía va a estar tiene que ir a las coordenadas físicas a las coordenadas espaciales porque la energía está asociada con la bueno con la parte mecánica del planeta bien entonces primer punto si el lagrangiano no depende del tiempo es precisamente el tiempo el hamiltoniano es constante movimiento se conserva no quiere decir que la energía se conserve la energía mecánica que sabemos como energía cinética en los potencial sea una constante esté conservada solamente que el hamiltoniano ahora para que poder lograr esa ansiada unión entre hamiltoniano y energía total mecánica necesitamos que nuestro sistema nuestras coordenadas espaciales no dependan explícitamente del tiempo ese sería el punto extra para para tener esto y lo vamos a desarrollar pero esto tiene una implicación igual entretenida porque acá podríamos tener que una coordenada por ejemplo x fuera alfa no significa la aceleración angular alfa por t por ejemplo por eso acá en un sistema donde tengamos un laranjiano bien definido donde no depende explícitamente del tiempo habrá que ver cómo armar ese laranjiano eso sí pero esto no existe vamos a tener que el hamiltoniano se conserva pero no la energía lo que nosotros sabemos que es energía mecánica ahora lo que nosotros queremos es que nuestras coordenadas espaciales no dependan explícitamente del tiempo eso quiere decir que cuando hagamos las derivadas en función del tiempo de estas coordenadas espaciales solo van a depender ya que al ser explícitamente esto no existe solo van a depender de las variaciones temporales de las coordenadas generalizadas o sea cuando transformemos nuestra coordenada espacial en coordenadas generalizadas solamente nos va a interesar la derivada en función de la de la coordenada espacial versus su coordenada generalizada sigma ¿y eso va a seguir conservando el hamiltoniano? sí, sí mientras el laranjiano no dependa del tiempo explícitamente el hamiltoniano se conserva ahora lo que queremos ver es cómo podemos decir que el hamiltoniano va a ser directamente en energía y la condición importante es que las coordenadas espaciales no dependan explícitamente del tiempo ¿ya? entonces implicaciones directas de esto primero que esto se hace cero ¿ya? entonces ¿cuál es que se está refiriendo el otro término justamente no analizamos el laranjiano yo creo que el que depende explícitamente de la coordenada generalizada no del laranjiano y entonces esa coordenada generalizada no tiene que depender explícitamente el tiempo ¿cuál es que depende de la sumatoria de P con el laranjiano P por Q punto y P depende de la generalizada de L partiendo Q ahí está la dependencia de la coordenada generalizada por eso P es el laranjiano partiendo Q bueno el Q punto ¿ya? o entonces tengo que encontrar un laranjiano como concluirlo para que no me dependa de eso claro es que ya se hizo cero al lado ah ya vale ya claro en el primer caso habíamos asumido que como el laranjiano depende explícitamente del tiempo el Hamiltoniano es una constante pero Hamiltoniano no es la energía no es tema F no es tema V es un Hamiltoniano es una cantidad que se conserva que no está asociada a la energía mecánica el laranjiano que no depende explícitamente del tiempo es fácil por lo menos lo que siempre es que siempre te han hablado de que la energía se conserva siempre desde los primeros cursos de la carrera te dicen la energía se conserva el momentum se conserva trabaja con eso el hecho de que no necesariamente puedes tener un sistema físico donde el laranjiano no depende precisamente del tiempo y se conserva el Hamiltoniano pero no lo que nosotros pensamos que es la energía mecánica ahora lo que estamos viendo es qué condición extra debería ocurrir para que el Hamiltoniano realmente sea la energía mecánica y que se conserve eso lo hemos estado haciendo siempre solamente en los dibujantes que siempre hacíamos claro hemos sido engañados entonces el punto está aquí el que lo rayé todo pero entonces el punto es que cuando hagamos la velocidad no tiene un término que dependa explícitamente de cómo cambia la coordenada espacial en función del tiempo siempre pensando que aquí tenemos coordenadas generalizadas recuerden coordenadas generalizadas son las coordenadas optimizadas o son los grados de libertad optimizados por el sistema físico y que son distintas en principio que las coordenadas espaciales entonces el hecho de que nuestra velocidad se pueda escribir exclusivamente como un término proporcional a la velocidad o a la tasa de cambio de estas coordenadas generalizadas en función del tiempo nos va a permitir por ejemplo reescribir la energía cinética o sea cuando uno agarraba el problema del del péndulo o del potencial central aquí nosotros estamos reescribiendo la energía cinética en términos de nuestras coordenadas generalizadas r y theta claramente esta como r es espacial esto está asociado con algo que tiene pinta de energía cinética directamente mientras que esta que solo depende de theta no tiene un término directo tenemos que multiplicarlo por r al cuadrado para que tenga las unidades correctas entonces ¿qué vamos a poder lograr con eso? primero que nada que como la energía cinética mecánica es un medio de la masa de nuestra partícula por la suma de las velocidades del cuadrado vamos a tener que transformar cada una de estas velocidades del cuadrado a su expresión equivalente en coordenadas generalizadas que es básicamente agregar derivadas ya que aquí tenemos la definición entonces tenemos la coordenada sigma que va a estar asociado con esa que está aquí que sería transformar uno de los k sub i hagámoslo más explícito para que para que no o sea si yo tengo x sub i al cuadrado punto entonces eso va a ser x sub i punto por x sub i por x me salió un chico por x sub i punto y claro esta se transforma en la sumatoria de sigma de de x sub i a de q sigma por q punto y este que está acá se transforma en lambda cuando tengo los apuntes x sub i de q lambda q lambda punto entonces básicamente la energía cinética que es un medio de la masa por x y punto cuadrado se va a transformar en bueno aquí tenemos la sumatoria de i se va a transformar también en un medio de la sumatoria de i del primer término por el segundo término y ahí por eso queda esa sumatoria triple que está acá ¿por qué necesariamente tiene que ser uno sigma y el otro lambda? porque tú estás sumando sobre esta sobre ese índice no puedes estar mezclando los índices de las distintas sumatorias los índices son mudos en una sumatoria si le pusiera sigma a ambos tendría una confusión de cuál es cuál no pues que sigma claro son los mismos el sigma va de 1 a 3 por ejemplo o de 1 a 5 y lambda va de 1 a 5 pero tú no quieres sumar el 1 de aquí con el 1 de acá pero cuál es la diferencia de yo hacer la sumatoria de sigma y eso lo va al cuadrado que va a estar sumando términos que no sí pero ¿por qué estoy contando doble? ¿por qué separe? ¿por qué tiene que ser doble? porque en un caso imagínate que en el primer caso tú estás sumando para hacerlo más sencillo x subí para hacerlo más algebra lineal le esco x es el vector v producto punto el vector a ¿ya? y x cuadrado tendría que ser x cuadrado ningún problema pero esto que está acá adentro es una suma de dos la primera componente de esa con la primera componente de esa exactamente entonces formalmente esta combinación tiene dos sumas la suma de este objeto multiplicando a la suma del otro objeto si yo llegase y lo sumaras a los cuatro de un viaje estaría estarían yendo términos los términos cruzados ¿se imagina que esto es uno más dos por uno más dos entonces aquí los términos que están cruzados son los que de la misma forma que yo tendría que resolver ese producto punto al final si o si tendría que ser ya la forma que sea y el punto no es tanto no es tanto el hecho de que tú me digas que son el mismo término que tú lo podrías considerar que tiene mucho mucho sentido el hecho de que la dependencia explícita de los índices que les interesa son los que están acá afuera entonces en el sentido de que yo esta energía cinética cuando nosotros la mapeamos como la energía cinética en términos de nuestras coordenadas generalizadas va a ser un medio por la masa multiplicando estas derivadas que le va a llevar la masa sigma lambda que sería una matriz por las coordenadas las variaciones temporales de cada una de las coordenadas generalizadas o sea básicamente esto es un vector por una matriz por un vector así uno escribe una energía cinética básicamente la cosa es que la energía cinética en las coordenadas espaciales es una matriz diagonal en la identidad porque el producto apunta mientras que acá es una matriz que ahora se nos mezcló todo porque no sabemos cómo es la derivada de x con respecto a q sigma porque claro si transforma una coordenada una coordenada espacial en otra coordenada espacial a través de una rotación es más o menos rápido pero si es una coordenada espacial en función de un ángulo ya no necesariamente una cosa es proporcionada van a aparecer otros términos es como transformar coordenadas esféricas en coordenadas cartelianas reescrita en términos de coordenadas generalizadas de forma explícita nos queda un medio m sigma lambda q punto sigma q punto lambda bien entonces ¿qué va a implicar esto? de que hayamos escrito la energía cinética de esta forma primero que nada partiendo de nuestro objeto que es el de estudio que es el hamiltoniano vamos a tener que el momentum generalizado asociado a la coordenada q sigma es la derivada con respecto al laranjiano es más en nuestro caso como siempre estamos trabajando en un sistema que es conservativo o sea que el potencial no depende explícitamente ni del tiempo ni de las velocidades ¿se acuerdan? porque las fuerzas conservativas son las únicas que son un gradiente de las coordenadas espaciales eso implica que el momentum generalizado corresponde a la derivada de la energía cinética solamente en función de q sigma q punto sigma bueno por lo del potencial generalizado entonces si hacemos o sea como ahora encontramos que nuestra energía cinética es un medio de m sigma lambda bueno aquí ponga la doble sumatoria pero yo ya me me pasé a la anotación de Einstein básicamente si nosotros realizamos la derivada de esto con respecto a d q alfa para que no nos compliquemos con los índices o q sigma total da lo mismo simplemente van a aparecer deltas de croniker dando vueltas q sigma entonces aquí tenemos q sigma una vez entonces esto nos va a dar un medio m sigma lambda q lambda punto y después tenemos que derivar el otro q sigma q lambda perdón si yo voy y me baja la cosa y digo hago un un renombre de variables digo bueno mis lambdas ahora se llaman sigmas y mis sigmas ahora yo lo llamo lambdas ya que como esto es una sumatoria yo puedo intercambiar no afecta nada esta matriz que está acá es simétrica de hecho porque son las derivadas que son de los términos yo vuelvo a realizar eso y me va a dar un medio m lambda sigma q lambda punto y el otro término que era el sigma lo derive lo estoy derivando explícitamente como les digo estos términos son simétricos la matriz esta que sale es simétrica entonces básicamente esto es m sigma lambda q lambda punto directamente o sea que el momentum generalizado sigma es simplemente esto que está acá ya que es lo importante con eso lo importante con eso es que la forma que tiene esto si lo combinamos con con esta cantidad o sea si nos damos cuenta que si lo multiplicamos por q sigma nos va a dar donde está la energía cinética para que sea la energía cinética tenemos que multiplicar por q sigma pero esto tiene un factor un medio lo que nosotros no tiene entonces básicamente cuando combinemos este término que aparece en la primera parte del hamiltoniano equivale a dos veces la energía cinética y si vamos a nuestro hamiltoniano dos veces la energía cinética menos el laranjiano que es la energía cinética menos el potencial nos va a dar la energía cinética más energía potencial y lo que es la energía mecánica total bueno aparte cuando está haciendo la derivada no entendí por qué tiene que hacer volver a interrumpir los signos por lo por lo claro porque está porque puede no no o sea si lo quiere hacer si lo quiere hacer formalmente digo ya bueno yo voy a derivar con respecto mi energía cinética con respecto a mi coordenada q alfa q punto alfa porque eso sería mi momento generalizado alfa imagínate que alfa es entre 1 y 3 entonces voy a calcular el 3 ya entonces yo quiero hacer la derivada el bueno el bueno la derivada de q punto alfa del m sigma sigma al alfa q sigma punto q lambda punto ya ya la masa el término de masa nada lo mismo lo puedo sacar fuera no me afecta y cuando llegue a este término tengo que hacer las derivadas de mis objetos he tenido un factor medio perdón de mis objetos cuando se cumpla esto o sea si te das cuenta cuando si alfa es igual a sigma la derivada es 1 si alfa es distinto de sigma la derivada es 0 porque no son las mismas variables y si alfa es igual a la derivada de 1 exacto o sea si ahí sí o sea si yo hago la derivada de sigma punto con respecto a la derivada de sigma alfa esta cosa si alfa es igual a sigma si alfa es igual a sigma esta derivada me da 1 si alfa es distinto de sigma esto me da 0 o sea básicamente eso me está dando lo que se conoce como la delta de Kronecker de la derivada sigma de q punto alfa entonces eso quiere decir que cada uno de mis dos términos me está dando una una derivada o sea me está dando una delta no me acuerdo donde está el término entonces ahí te va a salir un factor 2 muy importante no no le entendí la idea que eso va a tener que darse aquí una y otra sí que depende de una y de la otra claro entonces ahí te sale el factor 2 que estaba faltando te sale las dos la energía vale entonces que es lo importante acá primero que encontramos una situación donde el hamiltoniano se conserva que es cuando el laranjero no depende explícitamente del tiempo y cuando la energía se conserva que es cuando aparte de que el laranjero no depende del tiempo es que las coordenadas espaciales no dependen específicamente del tiempo en que escenario tenemos que las coordenadas dependen del tiempo explícitamente del tiempo por ejemplo cuando tú tienes una coordenada x y es igual a una constante h cero por t y que tiene que ver como el universo se expande entonces acá tenemos por ejemplo en el caso de la expansión del universo como tenemos que las coordenadas espaciales o el factor de escala como crece el universo depende explícitamente del tiempo porque depende cuán grande sea el tiempo entonces no tenemos conservación de energía a escala cosmológica tendríamos conservación de hamilton podríamos tener conservación de hamilton pero no de la energía mecánica y eso quiere decir que yo no puedo cambiar el tiempo y que mi sistema se siga comportando igual o sea que la energía se conserva significa que yo puedo moverme un siglo después y va a seguir el sistema mecánico se va a poder comportar de la misma manera pero en cosmología tú no te puedes mover en el tiempo sin afectar al movimiento de los objetos no es lo mismo lanzar una pelota ahora que periodos después del Big Bang o millones de años después de ¿qué implicancia tiene que solo se conserve el hamiltoniano? aparte de tener el constante movimiento que sabes cómo se va a comportar el hamiltoniano el hecho de que tu energía mecánica ya no va a ser la misma que antes porque en realidad a mí lo que me interesa es la energía o sea va a poder tener igual capacidad de predicción cómo se va a comportar el sistema pero no va a ser como lo estás pensando como que la energía se conserva exactamente por eso como estaba recién Nicolás ahí complicado de que como toda la vida le han enseñado que la energía se conserva enfrentarse a un problema donde la energía no se conserve y que no sea por causa obvia porque digamos nosotros aquí siempre tomamos en cuenta que nuestro estamos en el caso donde estamos con un potencial de la energía potencial viene de una fuerza conservativa claramente si tuviéramos un potencial que no fuese fuerza conservativa que no estuviese asociado a una fuerza conservativa el lagrangiano y a todas estas cosas que hicimos después con la conservación del hamiltoniano y de la energía mecánica no valen porque ya las suposiciones iniciales son distintas claro 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 entonces todo eso cambia pero en este caso estamos partiendo una fuerza de un potencial que es de una fuerza conservativa y a pesar de eso la energía mecánica no se conserva porque las coordenadas espaciales dependen explícitamente del tiempo eso de ejercicio un problemita para revisar el del marion Thornton Thornton de simplemente ver el tengo una masa y tengo este caminito circular y más que nada lo importante acá es el encontrar la fuerza de reacción o sea aquí esto ustedes lo pueden hacer con mecánica newtoniana estándar y ya saben cuál es la fuerza de reacción simplemente con la energía ustedes pueden verificar y darse cuenta que de nuevo van a coincidir las dos fuerzas entonces hay que escribir bien este sistema en función del r y de teta y ver cómo el sistema creo que sí sí claro tomen en cuenta que este problema no es tan trivial no es que esto esté pegado porque está la cuña se apoya sobre una superficie suave o sea sin sin rosa o sea esa cuña o sea si eso fuese una cuña completa un bol esta cosa te estaría moviendo así como la pelotita va para un lado y la y la cuña se mueve claro aquí estaría como no sé si yo lo dejo caer así lo más probable es que la cuña se tienda a mover un poco para acá mientras esta cosa está yéndose para allá entonces aquí claro para que no se compliquen el problema aquí simplemente le están diciendo que encuentren la fuerza de reacción entre la cuña y la y la bolita no entre la cuña y el suelo porque ustedes saben igual aquí hay una fuerza de reacción y está la normal o sea como sea que evita que la cuña se pase traspase el suelo entonces ahí tienen que creer la naranja en este sistema y ver cómo se comporta muy bien ya entonces déjenme descompartir pantalla no sé si tienen preguntas allá en el otro lado del del universo o Valeria ya sé que voy a parar de grabación primero de grabación de grabación de grabación